¡Ey! ¡Ya regresamos con la cocina del bebé! La pasta, ¿qué sirve para hacer los dips? La pasta de garbanzos, ¿qué es dips? Para hacer con una tostadita, un poquito de esto, unas papitas, ponés, llega la gente y tiene una pastita para comer. Aparte pones un poquito de queso crema con cibulet, pimienta gruesita, dos o tres salsitas, como hicimos ya la pasta de guacamole, de palta, de aguacate, aguacate. ¿Sí? Bien, ¿usamos tajine o no usamos? Yo uso, pero les digo, se puede hacer este dip sin el tajine. ¿Qué es el tajine? ¿Qué es eso? ¿Conocen la pasta de maní? Que son maní procesado. Bueno, esto es con sésamo. Es sésamo que se pela la semilla, se tueste y después se procesa. Vienen frascos. Si usan, este tajine tiene que ser de calidad. Si no, va a aportar un sabor demasiado amargo al hummus. Si no, lo que podés hacer es ponerle unas semillitas de sésamo y ya está. Y si no, aceite que se compra de sésamo, unas gotas y punto. Entonces, un poquito de tajine. Comino. A los garbanzos, comino. Pimentón. Bien. Hay que condimentarlo con sal. Ajá. Ahí está. Suco de limón. Limón, jugo, limón, limón. Ajo. ¿Qué más? Y perejil. Pueden ponerlo. ¿Estamos? De acuerdo. Vamos a empezar a procesar nuestros garbanzos. Para que sea fácil el procesado, más con una de estas maquinitas. Si lo haces con una procesadora, va más fácil. Pero con estas máquinas, importante ponerle un poquitito de agua. Para ayudarlo. Para que sea fácil procesar. Ahí va. Ok. Allá. Ahí, ahí, ahí. Ahí va. Vamos a ir ahora con el aceite de oliva. Ok. Y este va a ser el hummus. Qué concentrado se lo ve, Arilito. ¿Eh? Pone cara de concentrado y todo. Estoy, pero muy concentrado. Porque no quiero que me quede un garbanzo sin moler. Ok. Allá. Muy bien. Vamos a leer la receta. Y ahora vamos a terminar. ¿Qué pasó? Receta, por favor. Pero claro que sí. Y hoy, en la cocina del 9, tenemos brochet de carne con ensalada de vegetales asados. Carne vacuna picada, 500 gramos. Cebolla, una. Ajo, ajo, tres dientes. Sal, pimienta, comino, coriandro, canela, cantidad necesaria. Pimienta de cayena, cantidad necesaria. Opcional. Huevo, uno. Miga de pan, cantidad necesaria. Para la pasta de garbanzos. Garbanzos, 250 gramos. Limón, uno. Ajo, dos dientes. Aceite de oliva, comino y sal, cantidad necesaria. Pimentón, perejil, cantidad necesaria. Para la ensalada de vegetales al horno. Berenjenas, cuatro. Morrón rojo, dos. Amarillo, uno. Castañas de cajú, 100 gramos. Pasas de uva rubia, 100 gramos. Vino blanco seco, 50 centímetros cúbicos. Vinagre de vino, aceite de girasol, sal y pimienta ariel. Cantidad necesaria. Muy bien, muy bien. Yes. Hummus. Vamos a presentar así, miren. Nuestra ensalada Belén. Fresca. Fresca. Sabrosa. Deliciosa. Apetitosa. Hermosa. Le gusta, le gusta, después se enoja. Sí. Que mi hermano Diego, que haya mala onda, que te lo dice, que pepepe. Dieguito, vení a ver lo que es este pibito. Déjate. Le gusta todo. Qué rico, me vuelvo loco. Esto, Gabo. Diego se está chupando, relamiendo todo el cuento. Todo, todo, todo. Con esta. Sí, sí. No los dedos solamente, todo, todo. Miren, esto normalmente no se hace, pero... Ah, tremendo, tremendo, tremendo. Qué rico para volverse loco en serio. Color, a la turca le gusta, que la masajen, que la mamá no se ponga mal, porque hacia el sur iré a pedirle el cuerpito de su hija a la turquita. Señores, disfruten de la vida, espero que estén muy bien. Hagan esta receta, porque está muy, pero muy buena. Podés usar tu parrilla el fin de semana para practicar esto. Hasta mañana. Amigos, nos vemos. Chau, gracias. Hasta mañana, adiós. Chau, chau, chau. Adiós. Chau. 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 Chau.